Parte de la construcción del Jardín Infantil y Zalacuna El Pedregal. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. 64 niños entre 84 días y 4 años de edad podrán acceder a la educación parularia pública, gratuita y de calidad en el Jardín Infantil y Zalacuna El Pedregal de la Junji, cuya construcción fue iniciada formalmente con la colocación de la primera piedra, justo donde estará el patio de juegos para los lactantes. Hoy estamos viendo que ya vamos bien avanzado en el proyecto El Pedregal y justamente se enmarca en el cumplimiento del programa gobierno. El programa gobierno decía que nosotros teníamos que crecer en Zalacuna y en niveles medios porque hay una necesidad de atención en educación pública para los niños y a través de Junji y a través de la Fundación Integra nosotros estamos comprometidos y trabajando con esta meta. Y estamos hoy haciendo el acto de la primera piedra de un proyecto de 953 millones de pesos que dará cuenta o dará cobertura a 64 niños en dos salas cunas y un nivel medio. Así que muy contentas por el acto, muy contentas de estar con nuestras autoridades, con los vecinos que es lo más importante, con las vecinas, con los niños, que van a ver un jardín infantil en estándares internacionales, con más metraje y con mayor calidad. Más de 150 hombres y mujeres desocupados o con un trabajo precario iniciaron hoy su proceso de capacitación para acceder a un mejor ingreso a través de microemprendimientos mediante los programas Yo Emprendo Semilla del Fondo de Inversión Social, los cuales son financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Son 150 los beneficiarios y de los cuales hay 50 personas que pertenecen a los polimetales, personas que siempre han estado esperando mucho tiempo el poder emprendernos, en forma mejor sus actividades. Nosotros estamos muy contentos de iniciar esto con 150 ciudadanos ariqueños, hombres y mujeres que se están dedicando con mucho esfuerzo, pero también con mucha dedicación y responsabilidad. Eso para nosotros reviste mucha importancia. Hasta el Centro de Recursos de Aprendizaje de la Escuela Pedro Lagos Marchán se trasladaron diversas autoridades del gobierno regional para recibir a los vecinos de la población fuerte ciudadela, quienes acudieron a la segunda asamblea vecinal denominada Tu Barrio Me Importa. Es bueno que la autoridad se acerque a la comunidad, acortando las brechas para poder tener y entrar en diálogo. El problema que se suscita con toda esta situación es que todos nos vienen a decir lo mismo, las deudas que tenemos, y nosotros estamos claros, porque somos nosotros a quien se nos deja deuda. El problema es que no sabemos cuándo van a pagar esas deudas, y eso es un punto muy importante, es un punto muy importante para los pobladores, porque de esa forma se va a recobrar la confianza. Y yo siempre se lo he dicho a las autoridades, y se lo he dicho y se lo dije ayer cuando conversamos con ellos, una acción vale más que mil palabras. Los artesanos en nuestra ciudad hace tiempo que se ganaron su lugar en el Paseo Boloñesi y Thompson, y hoy, junto con celebrar su día, recordaron la histórica conquista de este lugar que ya está consolidado, además como un punto turístico importante de nuestra ciudad. En el Paseo Thompson, esquina Boloñesi, los artesanos de Arica celebraron su día junto a la comunidad y autoridades regionales, recordando como estos artistas manuales se ganaron un espacio valioso a nivel local y nacional. Bueno, desde hace unos años se ha instaurado la celebración del Día del Artesano en homenaje a los artesanos que crean ciertas cosas con sus manos. En realidad la fecha es el 7, pero la estamos celebrando hoy día, en conjunto con el Paseo Thompson, y es de gran importancia para todos los artesanos de Chile. ¿Cómo se hace este Paseo Thompson, el Paseo Boloñesi, que son las más importantes partes del artesano acá en la ciudad? Bueno, el Paseo Boloñesi tiene una historia que es muy bonita porque nace en tiempos difíciles, más de 35 años, somos pioneros en Chile, después sale el pasaje Cauciño en Viña, que tiene las mismas características. De los fundadores del Paseo solo quedo yo y otros que están en Europa. Y bueno, llegamos a un lugar donde no había nada, que era oscuro, y nosotros le dimos vida. Todo lo que ves acá nace súper después. Y nos sentimos orgullosos de ser partícipes de eso porque tiene un prestigio a tanto de la comunidad de Arica como nacional e internacional también. Bueno, es un día muy importante para nosotros, puesto que se da a conocer la labor que desempeñan los artesanos propiamente y en el cual nosotros estamos muy agradecidos también a la vez por la concurso del público y darnos a conocer que aquí se está haciendo también a la vez soberanía y que la gente nos visite muy agradecido de todo ello. ¿Cómo nació este paseo, Thompson? ¿Cómo se organizaron para poder crear este paseo? Es una historia muy larga. Hay que hacer una historia porque cuando se inauguró esta feria, cuando se inauguró esta feria, este era un paseo muy conflictivo. Aquí estaba el microtráfico, la drogadicción, la prostitución, callejera, etc. Entonces, remontando hacia atrás, el señor exalcalde, Balcarce, nos dio la idea de poder hacer esta feria en la cual nosotros antes estábamos en Bolognesi de Sotomayor y luego nos reunimos a este lado. Nos costó bastante, pero al fin nos logramos, fuimos erradicando la drogadicción, el microtráfico, todo eso, nos costó bastante. Pero ahora nos sentamos bien y muy agradecidos. La actividad, que contó con la presentación del Grupo Vientos del Norte, fue parte del programa Barrios Comerciales, que en Arica abarcará dos puntos estratégicos del centro, encabezado por Cercotec. Bueno, en este Día de los Artesanos, hemos organizado en conjunto con ellos actividades muy entretenidas para toda la comunidad, concursos, buena música, baile, durante todo este día. Y todo esto es marcado en el programa de barrios comerciales que estamos ejecutando, ¿cierto?, en todo el país, que está instalado en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, donde se pretende entregar herramientas, los micro y pequeños empresarios, para que puedan realizar, generar gestión comercial, pero también, además, revitalizar sus barrios con identidad cultural. Desde el 2003, cada 7 de noviembre se conmemora el Día del Artesano, el cual pone en valor la riqueza artística, patrimonial, social y cultural de la artesanía en nuestro país. Y así estamos llegando al final de una nueva edición más de Notivision, agradeciendo, como siempre, en nombre del equipo, su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.